Hola, ¿qué tal? Bueno, siguiendo con estos videos que se publican en YouTube, hoy tenemos el agrado de presentar a Patricia. Patricia es una persona, ¿no es cierto?, que es analista de sistemas y que nos va a contar un poquito una parte de su historia, ¿no? Cosa muy enriquecedora porque tenemos un testimonio directo de una experiencia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Entonces queríamos saber, ¿no es cierto?, ¿cómo fue tu historia?, ¿cómo conociste a este sujeto? A este sujeto, bueno, te comento, a este sujeto lo conocí a través de una red social, ¿sí? Entonces salí un par de veces a tomar café, a relacionarnos y la primera curiosidad de este sujeto fue que en toda la charla me comenta, pero me lo dice muy en serio, que él tiene la particularidad de dañar a la gente que ama. Ah, qué interesante, ya te fue avisando. Me fue avisando. Terrible alerta. Terrible alerta. Además cabe aclarar que yo continué con él en mis salidas tomando café y charlando, siendo que él no me agradaba del todo. Ah, ¿no? No, no era una persona que me dijera, ah, guau, qué lindo, qué esto, qué... Tenía algo que me resultaba muy interesante, que era sumamente educado y que en la charla, en su ritmo de la charla, era como lento y pausado. Concretamente lo que yo notaba era que él siempre esperaba mi respuesta para saber qué movida hacer del otro lado en su diálogo. Como que te estaba estudiando, ¿no? Y mucho, porque además yo lo noté en la forma en la que me miraba. Era como quien mira un bicho bajo de un microscopio. Ah, bárbaro. Yo me sentía así, yo me sentía como observada, pero no con mirada fija e intimidante, sino más bien como una mirada, te diría, puesta en un objetivo, pero vacía, su mirada vacía. Sino como quien te escruta a ver, o como un hombre escruta a una mujer a ver, viste, si estás bueno o no estás buena, no, esto no pasa. Era como que él miraba, no sé qué parte de mí, pero con una mirada fija y vacía. Entonces todo eso hizo que a mí me interesara el sujeto. ¿Y ahí fue cuando saliste corriendo? No, no salí corriendo. Ah, no saliste corriendo. No, no salí corriendo. Ah, bien. No solamente no salí corriendo, me quedé dos años. Te quedaste dos años. O sea que ese tipo de actitud de este hombre, ¿no? ¿Te intrigó? Me intrigó. Me entretuvo también. ¿Para qué vamos a decir? Me intrigó y me entretuvo. Hubo y me resultó original con respecto al resto de los masculinos que me invitaban a tomar café. Bueno, pero vamos a ver. Entonces estuviste en esa conversación primera con él, ¿sí? Sí. Y luego, ¿qué más sucedió en ese primer encuentro? Porque es importante que las mujeres que estén escuchando esto, ¿no es cierto? Presten atención a algunos tipos de alarmas, ¿no? Bueno, la alarma número uno, yo te voy a ir dando varios pasos. En nuestras charlas de café, la alarma número uno era la lentitud que él tenía en responder, ¿sí? El nivel de, ¿cómo te puedo decir? El ritmo de la conversación. Para mí fue muy intrigante el ritmo de la conversación donde realmente yo sentía que él estaba jugando un ajedrez. A ver qué decía yo para después, mientras tanto, carburar y ver qué pieza mover. Y cada vez que yo le planteaba alguna pregunta, él siempre daba vuelta la cosa como para que fuera yo la que respondía, ¿entendés? Y él después se plegaba mi respuesta como con un juego mental en la conversación donde el control él siempre lo tenía a partir de mi primera respuesta. Así es. Entonces así salimos a tomar café y sucedió esto que te comento, que él dañaba a la gente que amaba. Me cuento un poco cómo es su situación personal, era separado con una hija y venía de una ruptura, entre comillas, con una novia. Pasa el tiempo de tomar unos cafés y llega a la parte íntima. ¿Ahí no más? No, no, después de unos caféses. Ah, varios caféses. Tomar unos caféses, varias charlas, a ver, cada uno se estudia bajo el microscopio, suponte un mes de charlas de café, por decirlo así. Sí, así es. ¿Y vos qué le observaste a él? ¿Qué más o menos te gustó? ¿Qué es lo que me gustó de él? Físicamente, algo. Sí, bueno, sí, te voy a decir, sí, es la primera parte, la primera vez, el primer momento que vino a buscarme a mi casa, viste que en las redes sociales vos conocés a la gente por foto y siempre cambia un poquito bastante lo otro. Entonces, mirá lo que me llamó la atención, por ahí es una banalidad, él me vino a buscar y cuando yo lo vi dije, no me gusta nada, fue así el primer, no me gusta nada, no me gusta nada, pero después cuando observé la altura, la altura física de él, lo alto que era, me pareció como un tipo alto y lo capté como protector por su altura. Suena muy interesante, ¿no? Sí, así como, si bien no era muy corpulento, en realidad mis novios y mis parejas son más bien, más bajos, más pequeños, entonces él era como alto, tenía una altura, y decía, ah, mirá qué bien, yo nunca salí con un alto así. Un alto, pero de todos modos acá, lo primero que me interesa, por eso dije que interesante, es ese primer avistamiento donde vos, no me gusta. No, el primer avistamiento fue, es que el primer avistamiento fue este momento que yo te digo, yo bajo de mi casa, te digo, creo que no me gusta mucho, mmm, qué alto, bueno, sí, y al minuto, pero al instante, al instante, la captura mía del semáforo amarillo fueron los ojos, la mirada. A ver eso, a ver qué pasó allá. Vacía, como una mirada, unos ojos lindos, muy lindos, pero vacíos. 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 Muy bien. Muy lindos, muy cristalinos, como bellamente vacíos. Bellamente vacíos. Bellamente vacíos. Una mirada distinta, no estaba cargada de esa vida que suelen tener los dos, los varones deseosos del encuentro. No, no tener, no, absolutamente no, porque normalmente, viste que ustedes empiezan a relojear así, mira, y vos te das cuenta que están mirando, bueno, él no. Él no. Él era como una mirada, no sé, no sé dónde, porque ni siquiera en mí, ¿entendés? Pero muy llamativo, los ojos, la belleza, los ojos muy brillantes, pero vacíos. Vacíos. Muy bien. Bueno, entonces. Bueno, entonces. ¿Varios cafés? Varios cafés es, me cuenta su historia, que su hija, que la separación, que estaba en una separación con su novia, él me comenta que tiene con su ex novia una relación muy tóxica, que va, que viene, que va, que viene, la muestra a la novia como la bruja de la película, entonces para mí fue otro warning ese, ¿sí? Pero vos imaginate que de todas las historias, ¿no es cierto?, que me cuentan aquí, tanto el psicópata como, ya vamos a ver, este personaje, siempre tiene historias conflictivas con su anterior pareja y, qué casualidad, la culpable de todo eso es la expareja, no él, pobrecito, ¿no? Sí, en este caso la mujer es una loca, la mamá de su hija y en ese entonces su novia o su ex novia, porque después vuelve con su novia mientras sale conmigo, era una jodida, una chica como que le metía mucha presión, como que él estaba siempre mal, que lo manejaba, que, bueno, se victimiza, se victimiza, sí, se victimiza. ¿Luego? Bueno, luego pasamos a la parte íntima, ¿puedo contar eso? Sí, sí, por favor. Porque esto es muy sustancioso. Sí, sí, adelante. Bueno, tenemos nuestro primer encuentro amoroso, una noche, muy lindo, en la casa de él, y a mí me ha gustado estar con él, ¿sabés por qué? Porque yo venía de relaciones que eran así como freelance, donde me sentía bien, no me sentía, la verdad no me sentía incómoda en eso, pero él me estaba planteando una cosa un poco más, entre comillas, hagamos de novio, donde ambos sabíamos que ninguno era el novio del otro, pero hagamos de novio, venía a mi casa, y ¿qué hace estratégicamente? Me prepara de comer. Yo tengo una cosa con la comida oral, a mí me gusta comer, me gusta la comida, y tengo como conexión con la cocina, y con eso, eso me prepara la comida, qué sé yo. Entonces tenemos nuestra noche agradable, nada del otro mundo, ¿sí? Nada del otro mundo, que eso también me gustó, porque no fue, nadie saltó el placar, por decirlo de alguna manera, afectuoso, todo muy afectuoso, y llega la mañana. Entonces a la mañana, después de que está todo armoniosamente bien, ¿sí? No, 10 puntos, pero en un nivel aceptable, llega la mañana en la que nos tenemos que despedir, y se me ocurre preguntarle, ¿qué pasa? ¿Estás raro? ¿Qué estás pensando? Y me mira con esos ojos brillantes, mirando hacia la nada, y me dice, yo te conté que tenía una relación con mi exnovia, y yo estuve esperando que esto, que vos, me resolvieras mi problema con mi exnovia, que al estar con vos, yo pudiera cortar con ella. Bueno, te aclaro que yo con ella evidentemente no puedo cortar, y vos no sos lo que yo estoy buscando. Mirá vos. Él me estaba diciendo, yo te usé como reemplazo de mi novia, y realmente ahora, que tuvimos sexo, me doy cuenta que vos no sos lo que estoy buscando. O sea que no te aprobó. No me aprobó, no me aprobó, no me aprobó. Entonces ante semejante declaración te podés imaginar, yo dije, bueno, me levanto de esta casa y me retiro. Me levanté, me cambié, le pedí que por favor me llevara a mi casa, y dije que realmente no era necesario haber aclarado esto, que si él solo quería sexo de una noche, me hubiera dejado en mi casa y no nos llamábamos más, que realmente era, lo que estaba haciendo, era totalmente descalificante y que no era necesario. Que sexo de una noche, ok, flanco, sexo de una noche, llévame a mi casa. Si no me querés ver más, yo tampoco te quiero ver más. Y cuando yo le digo, no nos vemos más, pero además yo tampoco estaba muy alterada, ¿no? Estaba como clara diciéndole las cosas. Cuando le digo que no lo quiero ver más, sucede que se pone a llorar. Se pone a llorar el tipo, mirá vos. Se pone a llorar, y yo no veía... Te tocaste en algo y tocaste. No sé, yo le dije, no nos vemos más, no era necesario esto. Si lo único que quería hacer era un tránsito para pasar una buena noche, yo también me pasé una buena noche con vos. Taza, taza cada uno para su casa. Y se puso a llorar, y me agarró y me decía, no, 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 es que no quiero verte nunca más, yo quiero seguir viéndote, yo quiero seguir viéndote. Lo que pasa es que estoy en una rosca con mi novia. Y dije, bueno, arreglar la rosca con tu novia y llévame a mi casa. Y más llanto, y más llanto. Entonces, te podés imaginar que ante esa escena, la verdad es que yo no me sentía muy mal. Pero sí me sentí como que, qué buen terreno para seguir explorando acá quién es este individuo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? La realidad es que yo pensé, ¿sabés qué? Que estaba como bajo los efectos de algún psicofármaco o alguna droga, y que el llanto era producto como, viste, de la abstinencia que producen esos remedios. O de una resaca, ¿no? Claro, pero alcohol no habíamos tomado nosotros. O sea, que no estábamos bajo los efectos del alcohol en absoluto. Yo honestamente pensé que era efecto de la droga, y después cuando comenté con algunas amigas me dijeron, oh sí, ese pibe se debe drogar, debe tomar algún psicofármaco que cuando se le pasa el efecto lo hace volcar, o necesitaría tomar más, o una cosa así. Sin embargo, a mí me parece que lo que ocurrió ahí es que vos le robaste el rol, me robaste el papel. O sea, que la verdad que lloraba tendría que haber sido yo. Sí, cuando él te dijo que vos habías sacado un bajo puntaje en tu acción sexual, porque el desgraciado te califica sexualmente y te lo dice, y además él quería no solamente darte un bajo puntaje, sino echarte y que vos sufrieras, y le pidieras por favor que no te eche. Como vos tomás, justamente haces el papel inverso, te mostrás tranquila y le decís, bueno, no era para decir eso, podrías tranquilamente decirme, listo, si acá se acabó y me voy. O nada. O nada. Entonces, como vos no reaccionaste como él quería que reaccionaras, pidiendo por favor y clemencia, entonces él asumió tu papel y se puso él a llorar. Con lo cual vos tomaste el papel de él, entonces lo agarraste, lo te acercaste, lo consolaste o algo parecido ahora sé yo. No, no, no lo consolé, la verdad es que no lo consolé, pero yo insistía, viste, diciéndole que no era necesario, que no era necesario y que esto era algo solo de una noche. Claro, entonces vos tomaste un rol muy parecido al que él hubiese tenido que tomar, nosotros según los planes de divertimento de él, ¿no? Porque esto es algo bastante interesante de conversar porque ahí hay una inversión de roles. Bueno, me llego a mi casa, me deja en mi casa y yo le dije chau, chau, adiós. Pensando que todo quedaba ahí y preguntándome yo, ¿y este bicho? Y replanteándome al final, viste, que cuando uno conoce gente en las redes sociales no sabés con quién te encontrarás. Exacto. Bueno, y eso fue un día sábado a la mañana y yo pensé que todo estaba terminado ahí y el domingo a la tarde él me llama para ver cómo estoy. Ah, mirá vos. Y dije, oh, me llama para ver cómo estoy. Entonces yo medio que le eché frí, le dije, ah, después te llamo pues estoy hablando con una amiga, chau, 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 que estaba hablando con una amiga realmente y no me interesaba escucharlo, no me interesaba nada. No, no, pero yo solamente quiero saber cómo estás, ¿cómo voy a estar bien? Él es como que estaba esperando que yo le dijera, qué mal que estoy por lo que pasó ayer. Y la verdad que yo no estaba mal, estaba asombrada por decir, ¿y este espécimen de dónde salió? La verdad, mal no estaba, porque más allá de mi curiosidad mental por saber qué bicho era, no me había flasheado estar con él. En realidad la conexión con él fue la cosa rara del tipo. Y bueno, entonces quedó eso ahí, yo no le di más nada, yo no lo llamé más y después a los cinco días él me chateó, me contó un speech, que sabía que me había lastimado con lo que me había hecho, que no había sido su intención y que me pedía disculpas por la actitud que le había tomado y que sabía que había estado mal solamente y que me dejaba un beso. Ahí está, eso también es bueno saberlo, ¿por qué? Porque evidentemente él estuvo tratando de herirte psicológicamente o hacerte daño, porque él lo reconoce. Así te dice daño, como dice, si te dice daño. Claro, que él sabía que no había estado bien, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la intención estuvo ahí, de dañarte, ¿no? Lo que pasa es que no le diste lugar, ese es el tema. Con lo cual ahí, ¿no es cierto? Vos lo intrigás a él más todavía. Ahí te mostrás como una mujer no semejante al resto de las mujeres que él estaba acostumbrado a hacer sufrir de esa manera, ¿no? Bueno, y luego que hice con ese chat, lo miré, lo estudié y dejé pasar tres días. No, 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 fue así. No le contesté ese chat. Dejé pasar tres días y lo llamé por teléfono. Pero yo, claramente, mi conciencia estaba clara que yo ya estaba iniciando un jueguito ahí, ¿eh? Ajá. O sea, y no era a ver, lo llamo, a ver cómo está, o a ver, no, no, era a ver qué hay acá atrás. Fue, viste, el inspector cruzo, a ver qué hay acá atrás. Claro, es un juego de a dos, entonces, ¿no? Sí, totalmente. No, y si la verdad no voy a decirte, pobrecita, yo, mira cómo estoy en el canal. Nada, nada de víctima acá. Nada, cero víctima, cero víctima, la verdad, cero víctima, cero víctima, cero víctima. Vamos a jugar con este ser extraño, dijiste, ¿no? Sí, vamos a ver qué hay y vamos a tac, tac, sí, exacto, sí, vamos a paletear un rato a ver qué viene del otro lado, ¿sí? ¿Y qué vino? Uf, qué vino. Mira, ¿qué vino? Antes de pasar a qué vino, te cuento el resultado final. Nunca se les gana. Nunca se les gana. Nunca se les gana. Nunca se les gana. O sea, miren. Nunca se les gana. Asumo, bajo la cabeza, juegues a lo que juegues, nunca se les gana. Le podés ganar una partida, pero te ganan tres. Le podés ganar por puntos, pero te ganan por un knockout. Esa es la base. Ese sería el resumen final. El resumen final lo estoy dando como para que no pierdan el tiempo. Jugando con estos sedes no se gana. No se gana. Aprendés un montón. Aprendés un montón. Aprendés. Yo aprendí. Yo personalmente aprendí y ahora te sigo contando los detalles. ¿Sabés a qué aprendí? Algo que hoy acá me parece terrible. Que quien no pasa la experiencia con esta gente, por más que bla bla lo leas, no sabés. Es que hay un grupo de gente en la tierra, no sé si en este país o en todos, en la tierra, que realmente, que realmente tienen una conciencia distinta al resto de los seres humanos. ¿Viste cuando se dice, ah, seres desalmados en cuentos de fantasía? Son seres desalmados. Son seres desalmados. Son seres desalmados. No sé cómo explicarlo. Yo me metí porque vi que era un espécimen de ser humano diferente. Primero lo até a la cosa de la droga. Después no, porque yo tuve parejas con droga y no. O por ahí sí, tiene un pasaje, pero no es la raíz. Después lo quise asociar a la locura, que fue lo que a mí me atrapó. Pensar que tenía una especie de locura y a ver este psicótico cómo va. La realidad es esa. A mí me atrapó decir, este está loco. A ver para dónde va su locura. Si quiere por mi propia historia persona, bla, bla, bla. Bueno, era un loco. A ver cómo le seguimos el tramo loco. Después dije, mmm, ¿esto es locura? No lo sé. Lo que sea, lo que sea, es gente cero sentimiento. Cero sentimiento. Eso se lo puedo asegurar. Cero sentimiento. No tienen nada. Detrás de su matriz no hay nada. Solamente la copia del resto de lo que ven. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos realmente avanzando muchísimo porque una mirada especial, fría, vacía de contenido. Vemos la capacidad lúdica desde jugar, ¿no? Y después en esta distancia, ¿no es cierto? Que vos captás con aspecto a tu sentimiento, te lo comparás con los de él y no ves nada. O sea, que no hay empatía, ¿no? No, cero. Cero empatía, ¿no? Cero. Y después es la otra conclusión que decís, haga lo que hagas, no vas a ganar. Bueno, hacemos un break. Bueno. Y la seguimos, está muy interesante. Bueno, retomando entonces esta interesante conversación, vamos a dejar que ella nos siga contando. ¿Qué es lo que fue pasando con esta relación? Para después dar un resumen. Bueno, luego del contacto, de aquel primer contacto de él, después de aquella noche de lágrimas, yo decidí responderle su chat tres o cuatro días después con una llamada telefónica. Creo que eso ya lo comenté. Para ver qué había detrás. Yo siendo plenamente consciente, como decíamos, cero víctima y a ver cómo seguía el juego con este personaje tan diferente y en un punto ya se estaba tornando interesante. Y bueno, y retomando las charlas que fueron muy amenas, muy agradables, como eran al principio, y él vuelve a comentarme que lo más probable es que se amigue con su pareja esa que tenía, pero que él tampoco quería dejar de verme a pesar de que retomara con esta chica porque sabía que él tenía una relación medio enfermiza que no podía ni estar ni no estar con ella y que sabía que eso lo tenía que terminar y que por otro lado no quería dejar de verme. Entonces yo le dije, bueno, mirá, vamos viendo cómo sale esto porque la verdad que yo no tengo ni ganas de casarme con vos, ni ponerme de novia ni tener hijos. Así que yo le puse, vamos viendo, el famoso vamos viendo de los adolescentes. Y así fuimos viendo, que nos íbamos viendo, teníamos salidas y en todas las salidas, que eran agradables porque salíamos a comer, a pasear, mucho paseo, ¿viste? Mucho símil el novio. El formato de la relación no era amantes que se encuentran dos solitas, era símil el novio, él se paseaba conmigo por toda la ciudad como si yo fuera su novia, entraba a la casa por horas y horas hasta el otro día que me llevaba a mi casa, o sea que yo no tenía ningún reclamo, ¿sí? Era como, de hecho, mi relación con él en cuanto a tiempo y a lo que hacíamos era mucho mejor que con el resto de los normales, que yo tenía relaciones más freelance. Y creo que eso fue también a mí lo que me enganchó, ¿viste? El tiempo de dedicación de él, después empezaron a venir los regalos, te paso a buscar para ir a comer, como una dedicación de él sobre mí. ¿Dónde realmente? Si no fuera por los fines de semana, yo prácticamente ni me daba cuenta si él era un hombre con compromiso o no. Podría haber sido un tipo que estuviera free y estuviera conmigo esos días. Mucha charla por teléfono, mucha comunicación y así iba pasando el tiempo. Las comunicaciones que vos mencionás, ¿eran comunicaciones, digamos, distanciadas, una vez por día? Era todo teléfono, había un poco de chat por el teléfono, había chat, había chat y había teléfono, las dos cosas, pero, ah, muy interesante, ¿sabes qué? Como una frecuencia, ahí está, como una programación. Él me escribía, mira, los chats de él eran cada dos o tres horas, suponte cada tres horas, cada tres como un esquema, cada tres horas te escribo, cada tres horas te chateo y como yo no soy muy amiga del chat, sino soy de la vieja generación de hablar por teléfono, había siempre un momento en el día en que hablábamos largo, pero no hablábamos largo, la que hablaba largo en realidad era yo, él me seguía, ¿sí? Y después de un tiempo me doy cuenta que él lo que hacía era como tocar botones para que yo hablara y obtener información de lo que yo sentía. Que sacaba información. Que sacaba información. Claro, en el periodo de estudio de estos personajes, lo que hacen es hacerte hablar y son muy hábiles para hacerte hablar y vos largás, largás, largás. Y yo la hago, y sí, que me gustaba hablar, entonces yo hablaba, le contaba lo que sentía y lo que no sentía y lo de más allá y la psicológica de más allá, ¿entendés? De todo, le conté de todo, de todo, absolutamente de todo. Y él encima me decía, qué inteligente que sos, con lo cual me hacía hablar cada vez más. Claro, entonces te estimulaba. Me estimulaba a hablar. Un poquito de azúcar o un poquito de zanahoria y seguía. Claro, y traía el ron de azúcar para el burrito y burrito iba de comer. Bueno, entonces parecía todo muy agradable y yo ya había desarrollado como cierta ansiedad en la aparición de este personaje cuando él tardaba en aparecer. Y de todo esto lo particular es que cada vez que nos veíamos, cada vez que salíamos, hablábamos, nos vemos tal día, estaba todo bien. Y en algún momento de la salida, él se mandaba la maldad. En algún momento de la salida, él hacía una maldad. Hacía una maldad. Que en ese momento era como un mínimo, mínimo granito que comparado con lo que fue sucediendo después, no fue nada. Siempre hacía olvidito de lo que él sabía que a mí me molestaba. Ejemplo, a mí me pone muy mal estar con alguien y que la persona esté con el teléfono, mirando, controlando. Entonces, en un momento yo le dije, para con el teléfono. Porque sabe lo que hacía él con el teléfono. Yo después lo descubrí, mientras estaba conmigo, le tiraba mensajes a la novia. Pero vos en ese momento no lo veías. Yo no sabía de qué se trataba. Pero te molestaba el hecho de que... De que el tipo da data, ¿me entendés? Como cualquier otro hombre que hubiera molestado. Como cualquier otro, porque me molesta en cualquier persona. Bien. Entonces él en algún momento, yo te diría que casi estratégico, sabía cuándo agarrar ese teléfono y que yo me fastidiara. Pero vos le habías dicho, no me gusta que... Yo le dije, no podés evitar el teléfono. Y en un momento, él me dijo... Me quiso decir como que a él no le quedaba otra. ¿Me entendés? Como mostrándome que estaba su novia. Inclusive, en un momento, yo logré mentalmente separar el tema del teléfono y decir, bueno, si tiene que agarrar o que lo agarre. No olvidó. Y cuando yo entraba en esa convicción, agarrar tu teléfono, él me hacía ver, ¿ves que agarré el teléfono? ¿Entendés? Ah, claro. Que cuando ve, ¿cómo no te estás molestando? ¿Qué pasa que no reaccionás mal porque te estoy haciendo una maldad? Tenés que reaccionar. Exacto, exacto. Quiero ver tu adrenalina de esta vez. Exacto, exacto. Bien. Bien. Este fue el primer tramo. Y muchas idas y vueltas con esto del teléfono, con que... Mucha franela de hablar con él, ¿no? Bueno, hasta que, ¿cuándo fue? Más o menos en septiembre del año pasado, yo percibía que él se estaba quedando sin su compromiso. Y en un momento él me dice, bueno, mira, la verdad que me peleé definitivamente con mi novia y por qué no probamos de estar juntos a ver cómo nos sale. Y ya en ese momento dije, pues yo ya me había desenganchado un poquito, ¿sabes? Si bien estaba ese jueguito, ese jueguito ya está. Ya la parte del jueguito que quería ver ya la había visto. Ya está y no había más, aparentemente. Entonces dije, bueno, a ver, pero no muy convencida, ¿no? Siempre veamos esto. Yo nunca estuve realmente enganchada por la fascinación seductora que ejercía él sobre mí. Ni con su palabra, ni con... Nada, no es, ah, voy atrás de este tipo porque me vuelve loca y qué me importa. No. Pero vamos a ver, Patricia, ¿entonces tenías un gancho sexual fuerte con él? Al principio sí tenía un gancho sexual fuerte. Al principio sí. Al principio sí había alguna cosa, pero es que ni siquiera era porque el sexo era tan bueno. Ahí había algo como subterráneo, ¿me entendés? En el sexo, con él algo subterráneo, como de posesión. Como yo soy muy celosa y muy posesiva. Y él dejaba que yo fuera así, ¿me entendés? En mi parte chifladita, él me la aceptaba. Cosa que cualquier otro hombre te dice, pará, está acá con los celos, pará con la llamada, pará con esto. Como que mi parte que no funciona muy armoniosamente, él la aceptaba. Entonces parte del gancho fue ese también. Pero bueno, en la parte sexual me interesó eso que dijiste que había algo subterráneo. Había algo subterráneo, sí. Que no solamente era el sexo estándar, sino que había algo más que, bueno, a lo mejor es poco definible. Es poco definible, ¿sabés con qué? Te puedo decir, se puede, yo te doy esta frase, ¿con qué se puede definir? Viste el mito de Plutón y Persephone, que Plutón se la lleva a los infiernos y la deja guardada y retenida. Entonces todo el mundo desde afuera creía que la pobre Persephone sufría un montón estando con Plutón. Y de ella se lo pasaba bomba en el quinto infierno con él, enroscada a los seis meses. No importa lo que, los demás decían, pobrecita, ¿cómo la hace sufrir? La tina está atrapada, esclavizada y encerrada. Era eso. Eso es lo que más o menos tratás de explicar. Eso es lo que tratás de explicar, el mito de Plutón y Persephone. El tipo raptándola, llevándola al infierno de su sexo y de sus cosas oscuras, si querés. Y la tipa estaba bárbaro con él, aunque sabía que no. O sea que estaba tocando, vos me estás tratando de decir que este hombre no sexual tocaba algunas notas muy por afuera del estándar. Sí, totalmente, totalmente. Que es justamente, ¿no es cierto? Tal vez esa parte de animalidad que tienen estos hombres, ¿no? Esa parte de animalidad. Esa parte de animalidad que justo armoniza con tu parte animal también. Exacto, tal cual. Entonces, por ahí, que eso no tiene mucha definición, ¿no? No, no tiene definición y tampoco lo podés poner en la estética del cuerpo, en el feeling con la piel, en el... Nada, nada de eso. Es como esa canción de Chico Huarte que dice, o qué será, qué será, ¿no? O qué será, qué será. Y lo más parecido es el mito de Plutón y Persephone. Exacto. Que me lo leí un montón de veces. Muy enriquecedor. Sí. Bueno, y luego, ¿qué pasó? Bueno, y luego comenzamos, entre comillas, a ver qué pasaba, si salíamos más tiempo juntos, después que él ya no tuvo su compromiso, y así desde hace un año, y donde él a mí prácticamente no me conocía. Ah, porque otra cosa linda, yo nunca le dije mi apellido, ni qué edad tenía, ¿no? Entonces yo me mantuve también en una cosa así medio misteriosa, medio... O él sí te vio su apellido. Sí, él me movía, me dijo, yo soy fulano de tal, trabajo acá, trabajo allá. Digamos que él, en su vida personal, fue mucho más claro conmigo que yo con él. No. Bueno, y a todo esto, un componente de celos muy grande de él, entonces cuando empezamos a tener una relación más cercana, me hizo lo que está haciendo, lo que estamos haciendo ahora, me puso el foco acá y me dijo, empecé a contar con quién estás y con quién no estás. Contame tu pasado, contame tu presente, quiénes son tus otros hombres. Y a partir de ahí me empezó a hostigar mucho con los celos, con los celos, con los celos, la persecución con los celos. ¿Qué es? ¿A dónde estás? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? O sea, como una cosa muy, ah, de cosa persecutoria, posesiva y controladora. El control. Y controladora. Hasta que en un momento yo le dije, no, y además acá se dispara, se dispara algo que yo ya veía que él lo tenía, pero que conmigo lo controlaba. Él no hablaba mucho, me dejaba hablar a mí, ahora empieza a hablar él. Y cuando él habla, me doy cuenta que en todo su diálogo, por eso acá hay un antes y un después, ¿no? Con la novia, sin la novia, sin la novia, como que él queda prendido en el diálogo en detalles, en detalles que son enloquecedores para mi cabeza. Él se queda en un detalle y empieza a tacataca, 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 con el detalle, con el detalle. Y que siempre tiene que ver con el control, quién sos, qué haces, los otros hombres, me estás mintiendo. Siempre con esa cosa de sospecha, de duda y los otros tipos, y qué haces y qué no haces. Y mentira, ¿por qué no estuviste en la peluquería? Porque en la peluquería estuviste doce minutos y medio y no me llamaste. Toda una cosa, una locura así. ¿Y eso qué te provocaba a vos? Ese acoso, ese control excesivo. Bueno, al principio pensé que la inseguridad de él. Dije, bueno, él no sabe quién soy, me conoció en una red social, el tipo quiere estar seguro. Primero como que lo entendí un poquitito, un poquitito. Pero a esta altura, ¿cuánto llevamos de tiempo con él? Ocho meses con él. Claro. Ocho meses. Entonces, ¿después qué pensaste? Después que pensé, no, después pensé, no, que realmente el tipo estaba quedando un enfermo terrible. Pero ¿sabés lo que pasa? Y acá no me voy a hacer la víctima. Yo soy recontra celosa, recontra posesiva y si a mí me dejan, soy recontra controladora. Lo que pasa es que el común de los masculinos no te deja, te dice hasta acá, basta. Y él me dejaba, si yo quería hacer lo mismo que él hacía conmigo, él me dejaba. Bueno, pero vos también te das cuenta que cuando él te mencionaba todas estas cosas sobre los celos y te mencionaba, no, no, vos no estuviste en la peluquería, estuviste en tal otro lado, qué sé yo. En realidad estabas descalificándote como mujer. Todo el tiempo, todo el tiempo. Tratándote, no, cierto, de prostituta, mentirosa, esas cosas, una fuerte descalificación. Sí, 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 sí. Que eso también es importante rescatar, no, cierto, porque los celos implican la presunción de que vos sos un infiel de aquellas. Sí, bueno, eso todo el tiempo. El patrón de, si vos me decís, el patrón de esta relación, el tema de los celos, de los celos, de los celos, de los celos, y mentira, mentira, y como llamadas a destiempo para agarrarnos en sorpresa, a ver si realmente yo estaba haciendo lo que le decía que hacía. ¿Y esto no habrá sido otro nivel de juego? Como esos juegos... Claro, puede ser, sí. ¿Pasar de un nivel a otro nivel? Bueno, ¿es otro nivel de juego? Sí, es otro nivel de juego. Sí, es otro nivel de juego. Un poquito más pesado. Es recontra pesado, recontra pesado. Porque acá no hay paz. No hay paz. No hay paz, y no solamente no hay paz, algo para destacar, que yo fui desarrollando con el tiempo, como una especie de miedo, para decir, ¿y ahora con qué se va a desatar? A ver. Y ahora, ¿qué va a venir? Incluso al estar con él, que estábamos muchas horas, estaba todo tranquilo, y de pronto se le raya la cabeza y empieza con algo a fastidiar y a ponerse mal. Le pone así como, no violento, bueno, por ahí violento, pero como, esto está mal, lo otro está mal, el vaso está mal puesto ahí, pero de la nada misma. De la nada misma, un quilombo. Y otra cosa, otro patrón también, a la noche, ¿sí? De noche, durmiendo, por ahí está todo bien y al rato se le pira. Te quería hacer una pregunta. Aquel día que fuiste a la peluquería, que me dijiste y no me dijiste, creo que esto no fue así. A ver, narrame de vuelta ese hecho, para ver si es cierto. ¿Entendés? Y la cosa de la noche con el taca, 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 taca. Y vos te prestabas al juego y le decías, no, te cuento todo de nuevo para que vos, ya que entrabas en el juego. Sí, terrible, terrible. Y después esas discusiones que de repentinas, eso lo vemos bastante en el tema de las complementarias que me cuentan esto. Y que yo deduzco que es la necesidad de él de producir adrenalina. Si provoca una discusión de la nada, por tonterías. Por tonterías, exacto. Y entonces realmente se enfurece como si fuera una cosa importantísima, te hace enfurecer a vos. Sí. Y es una descarga de adrenalina que él necesita porque estos seres necesitan la adrenalina porque los calman, los tranquiliza, al revés de nosotros. O sea que el hecho de tener una discusión es como un té de tilo para ellos. Para ellos es un té de tilo, lo relaja. A nosotros nos pone tenso, pero él se siente relajado y dice, bueno, ya está, ahora podés seguir durmiendo y está bien. Bien, claro, exactamente, exactamente, exactamente. ¿Y cómo fue avanzando esto? Bueno, fue avanzando, eso se mantuvo, ese tema de las discusiones se mantuvo. Yo tengo también una parte así muy loca de discusión, en la que hace años no entraba y él me la vuelve a disparar. Entonces yo, ah, todo el drama griego, ¿me entendés? Me esplayo. Y se fueron sucediendo distintos dramas griegos hasta que yo me cansé del drama griego. Entonces por ahí ya menos reacción, menos reacción. Y te voy a decir acá mal, como un acomodamiento de mi parte a la chifladura de él. Chifladura o llamémosle como quieras, al formato de él, como un acomodamiento al formato de él. ¿Y qué más te puedo contar? No, pero ese agotamiento tuyo, porque bueno, ya está, ya jugamos a esto. Sí, sí. Ya jugamos varias veces. Y ya me cansó. Y ya me aburrió. Me aburrió. Entonces pasaste a otra situación, ¿no? Bueno, después del tema de la discusión, porque fueron pasando lo de los celos, lo de las discusiones. Si vos querés saber cuál es el estado ahora, ahora estamos en el estado, ya pasó todo ese tipo de discusión. Bueno, entonces pasó todo ese tipo de discusión, las hay cada tanto, no muchas, y ahora sabes que ese es algo todavía creo que peor. Porque antes era tranquilo y el quilombo, tranquilo y el quilombo. Ahora es como que la cosa se instaló en como que siempre hay un nivel de hostilidad. De hostilidad. Sí, de hostilidad. Ahora está todo divino y dentro de un rato te digo que está todo mal. Ahora es como que siempre... ¿Entendés? ¿Tac, tac, tac? Aburrido. Pero en el nivel anterior, o sea, antes de llegar a este nivel último, vos mencionaste una palabra que para mí es importante, ¿no? ¿Cuál? Que vos decís, de pronto me daba cierto temor porque no sabía con qué iba a salir ese tipo. O sea, consiguió generarte temor. Miedo, sí, miedo, miedo, pero miedo real, ¿sabés qué? Miedo real y físico de palpitaciones, de tener palpitaciones y de estar con él durmiendo y empezar a transpirar, a transpirar, a transpirar, porque por ahí no sabía si en mitad de la noche se iba a despertar con algún tema. Y por ahí de estar viernes, sábado y domingo con él y necesitar todo el lunes estar en mi casa recomponiéndome en mi eje porque venía... Aunque por ahí no me hubiera mucho lío, venía como, ¿viste? Como de estar en un campo minado. Entonces necesitar recuperarme en mi casa para salir del campo minado. Bueno, ahí ya estaba el tipo sin careta mostrándote cómo... Totalmente, todos los dientes, sí. Entonces fue de la cosa divina, de los regalitos, 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 hasta los dientes de este último tiempo. Los dientes, pues. Hasta el tipo sin el collar, digamos. Bueno, y esa mirada así fría, digamos, intelectualizada, ¿no es cierto? ¿Tuvo otro tipo de mirada en algún momento? Sí, sí. Antes de empezar a salir más continuo, había momentos en que él estaba en silencio y se le transformaba la mirada. Yo digo, que le va a abrir las fauces y me va a comer. Yo me daba cuenta que lo que hacía era controlar una escena de violencia y siempre relacionada a los celos. Por ahí yo le decía, sí, porque mi novio anterior, suponte, vivía acá en esta esquina. Siempre relacionado a los otros tipos. Y de pronto le cambiaba la mirada, que yo digo, es santo Dios, es un lobo, ¿qué le pasó? Y él por ahí se controlaba. Después, cuando empecé a estar más tiempo con él, esa mirada directamente se transformaba en una escena de problemas, ¿sí? En un acto, en una cosa violenta, en una pelea. O sea que vos conseguiste, ¿no es cierto? Ver la mirada del animal directamente. Sí, sí. Que me dicen tantas veces las complementarias, que a veces el psicópata muestra esa mirada en determinadas ocasiones y esa mirada de animal pronto a atacar y a destruir, ¿no? Sí, a destruir, a destruir, a destruir, sí. Bueno, muy interesante. De todos modos, me gustaría que si podemos contar un poquito de una escena de persecución en el puerto que tuviste. Bueno, la escena de persecución en el puerto, eso fue un juego fuerte de parte de los dos, ¿no? Sí. Bueno, el tema es así. Primero te cuento que cuando alguno de los dos no encuentra por un lapso de tiempo largo al otro por teléfono, terminamos cada uno cruzados tocándole el timbre al otro. Por eso la víctima no, ¿viste? La víctima no. Que él tenga más fuerza que yo es otra cosa, pero la víctima no. Vas a buscarlo, si no viene vas a buscarlo. Claro, 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 es así. El jueguito este se instaló porque él una vez no me encontró, no me encontró y vino a tocarme el timbre a mi casa, desde un lugar lejos donde él vive. Entonces yo dije, ah, mirá qué invasivo que sos, venís a tocarme el timbre, bueno, ya te vas a recibir lo mismo. Y así pasó. Un par de veces él no me contestó y yo, ¡bim! Y eso se transformó como en un juego. ¿Qué pasa que no me atendés? ¿Qué pasa que no me atendés? Entonces esto ya estaba instalado, el tema de ir a buscar al otro cuando el otro se desaparece. Sí, sí, sí. Que en realidad el otro se desaparece. Es otro matiz del juego era eso. Es otro matiz del juego. Entonces, en este último tiempo, como yo te digo, él muy celoso, no solamente de los otros hombres, sino que no le gusta ni que vaya a la peluquería, ni que vaya a tomar el té con mis amigas. Una tarde en que yo me voy a tomar el té con unas chicas de... Ahora vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a parar acá un poquito y entonces me contás qué pasó cuando fuiste a tomar el té con tus amigas. Bueno, muy bien. Bueno, ahora continuamos. Vos quedaste en que ibas a tomar el té con tus amigas, supuestamente. Sí, que iba a tomar el té con mis amigas del trabajo porque les pedían a una chica que se iba a trabajar a Rio de Janeiro. Un día, creo que fue un jueves, es de la tarde. Entonces yo le aviso que me voy con las chicas a tomar el té. Y nos vamos caminando por Florida hasta Galería Pacífico. Entonces las chiquitas van todas caminando adelante y justo él me llamó por teléfono y yo venía caminando atrás con los auriculares hablando con él. Sí, vamos a tomar el té, bla, bla, bla. Y me dice, ¿y dónde están las chicas? Adelante. Y yo sigo charlando. Entonces yo noté ahí como un silencio de él en que ese adelante no le gustó. Y seguimos hablando hasta que le digo, bueno, corto porque llegamos a la confitería. Llámame cuando quiera, yo estoy acá en la confitería. Yo me pido el té, lo que sea, agarro el teléfono, lo dejo a mano en la mesa, pero con tanta mala suerte que en la confitería hay música y cuando él me llamó a la hora, yo estaba charlando con una de las chicas y el teléfono sonó y ni lo vi sonar, porque además yo lo tenía en el estuchecito. Ni lo escuché por la música mental. Entonces después de charlar con una de las chicas, agarro el teléfono y veo siete llamadas de él. La última hacía un minuto. Entonces yo lo llamo y no me atiende. Digo, ¿cómo no me atiende? Entonces yo ya conozco los mecanismos de tortura con el teléfono. Digo, ahora no me está atendiendo porque se enojó. Y llamo, 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 y llamo, y llamo, y llamo, y llamo. Como cuarenta minutos. Digo, apago el teléfono, esto es lo cual. Dejé pasar pensando que era realmente un tema de la comunicación. A los cuarenta minutos cuando veo que no, que es el mecanismo que él tiene para estropearme el té con mis amigas, que lo consiguió, que lo consiguió. No puede ser feliz si no está bien. No puede ser, claro, ya no tiene que ver el otro tipo. No podía ser feliz tomando un té con mis compañeras de trabajo. Entonces consiguió, y en un minuto digo, va, lo dejo, chao. Sigo tomando té, vuelvo a mi casa, ya me va a llamar. Todo esto por la instancia en la que está en la relación. En otro momento donde todo estaba más high, yo en el Tokio hubiera salido corriendo a buscarlo. Y esta vez, ¿qué hago? Digo, no, me voy a mi casa. Y no, ¿viste? Como el perro de Pablo. Me tomé un taxi y lo fui a buscar. A los cuarenta minutos. Entonces me voy desde Galerías Pacífico hasta Vicente López. Llegué en veinte minutos. Tocó el timbre, tocó el timbre, nadie sale. Tocó el timbre, digo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser este hombre donde se metió? ¿Qué le pasó? Entonces yo ya realmente estaba asustada ahí. Y hasta que en un momento dije, este está dentro de la casa. Cagándose de risa de mí, estoy tocando el timbre. Abajo como estuvo mirando el teléfono mientras yo llamaba. Entonces dije, ¿te estás cagando de risa de mí? Bueno, yo me voy a quedar hasta que salgas. No sé, tres horas de dedo en el nivel. Tres horas. Nadie salía, nadie salía yo con la certeza de que él estaba adentro. Sí, tocando de una manera extraña vos también el timbre porque... Yo le dejé el dedo prendido. Estás pulsando, pulsando, claro. Yo le dejé el dedo prendido cuando se le cansó este dedo, uh, sí, este otro. Entonces, entonces dejé, porque yo sabía que estaba ahí. En ese momento ya era una pulsada de vos me jodiste el té, ahora vas a salir y me vas a abrir. ¿Entendés? Por venganza. Claro. Vos te vengaste de mí porque no puedo tomar un té, ahora no sé lo que va a pasar. Fumátela. Fumate como venga la noche porque me jodiste y no me dejaste tomar el té. La vas a pagar. Sí, sí. Entonces, ti, ti, el timbre y no pasaba nada. Eran las ocho de la noche, no pasaba nada, no pasaba nada. Digo, este está, este está, este está. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la madre. Porque a lo mejor, realmente, siempre contaba yo con que algo le había pasado. Como es medio loquito y maneja también muy rápido y toda la bola, la llamé a la madre y la madre me dice, no, no sé nada, esperá que lo llamo. Bueno, entonces la madre me tira en el medio y la madre dice, por favor, pedí ayuda a un vecino porque yo estoy llamando y tampoco me atiende. Llamo al vecino de al lado. Bueno, yo no quería llamar al vecino, pero bueno, voy a tocar a ver si el vecino lo puede ver. Y el vecino, ¿qué hace? El vecino, como me ve desesperada, lo que hace es caminar por la cornisa de la casa del vecino hacia la casa del señor psicópata y le corre a la ventana. ¿Y qué estaba? ¿Qué había ahí? No, no lo vimos. Y el vecino lo llama, le dice, Sergio, por favor, Sergio, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Y en el minuto me llega un mensaje de texto de él diciendo, déjense de joder, estoy bien, andate a tu casa. Ah, claro, claro. Ya cumpliste con tu, mostrarle tu nivel de desesperación. Claro, anda a tu casa, está todo bien. Entonces, de pronto, él habla y me dice, no te voy a abrir, cuando él siempre me abría. No te voy a abrir, anda a tu casa, no te voy a abrir. Entonces, te puedes imaginar la celosa que dice, ah, me llamó, no pudo seguir llamando, no me abre la puerta, está con alguien adentro, toda una galleta, ¿me entendés? Toda una galleta terrible. Entonces, anda a tu casa, anda a tu casa. Entonces, en medio de esto, llamo a un remisero amigo mío, que es el remisero de confianza de la familia. Entonces, lo llamo para ver si podía venir a buscarme. Entonces, me dice, mira, yo ahora no puedo ir a buscarte, pero avancame tanto tiempo, y qué sé yo, le digo, mira, me está pasando esto. Porque ella me había llevado varias veces a la casa del señor. A camiseros, sí. Sí, sí, y además somos como medio amigotes de toda la vida, de la familia, qué sé yo, y conocía la historia, bueno. Porque él me llevaba muchas veces a la casa del señor ese, ese psicópata, dice, porque es el nombre, y me veía como nerviosa, como alterada. Entonces, sabía más o menos un poco la historia, más o menos. Entonces, me dice, bueno, salí de ahí, salí de ahí, dice, porque este tipo se te va a poner agresivo y va a pasar cualquier cosa. Esperame en la puerta que yo paso a buscarte. Bueno, me pasa a buscar, y me ve totalmente nerviosa, totalmente alterada, y dice, ¿qué querés hacer? Vamos para tu casa. Sí, dale, llévame para mi casa. Entonces, me lleva para mi casa, y en el medio de la llevada para mi casa, volvemos a la casa del señor ese, porque él me dice, vos pensás que él está con una mujer, hagamos una cosa. Quedemos no parado, en algún momento va a salir. Entonces, mira, la verdad no sé si quiero ver esto, si yo estaba alienada, vamos por el trayecto a la mitad para mi casa, volvemos para la casa del señor ese. Nos quedamos tres minutos ahí, y le digo, ah, mira, la verdad que esto no tiene sentido. El auto del señor ese estaba ahí, y digo, ¿qué voy a esperar? Tres horas a ver si se arrega una mina, ¿a quién le importa? Vamos al Puerto de Olivos. Ahora, el remisero también se metió en el juego. Y, porque el remisero es una persona particular también. Ah, también. Es una persona, no quiero hablar mucho del remisero, voy a mantener su... Pero es remisero, es remisero, pero también conoce de... Es como una estrategia interesante. Bueno, entonces el remisero se prende, y me llevo al Puerto de Olivos. ¿Y qué sucede en el Puerto de Olivos? Lo que yo esperaba que sucediera. Nosotros nos buscamos uno al otro. Yo estoy en el Puerto de Olivos, y a los 20 minutos aparece el señor ese en el Puerto de Olivos. El psicópata a buscarme. El psicópata a buscarme en el Puerto de Olivos. Yo no lo vi, ¿eh? Lo vi, me parecía que sí, me parecía que no, pero un día de lluvia. El remisero me dice, ese tipo que está ahí me mira mal, me dice el remisero. Como no lo conocía. No lo conocía. No. Dice, ese tipo que está ahí me mira mal, me dice el remisero. Y el remisero es medio, ¿viste? De la cancha de boca. A ver, a ver quién sos, que me estás mirando mal. Entonces tiró el auto para atrás, dice, a ver quién es este que me mira mal, y lo encaró. Y cuando lo encaró, le digo, es él. Dice, bueno, vámonos a tu casa, ¿qué hacemos? Vámonos al bueno. Ahora, para evitar que las personas que nos están mirando acá en YouTube crean que el tipo es un adivino, que adivinó que vos estabas en el Puerto de Olivos, le aclará de por qué él sabía que vos estabas en el Puerto de Olivos. ¿Cómo hasta sabía que estabas en el Puerto de Olivos? Bueno, él, claro, él no es adivino. Él sabía que estaba en el Puerto de Olivos porque yo dejé ver por mi celular, que tengo activado la localización a través del Google Plus. Los dos tenemos activada nuestra propia localización en el Google Plus. Para saber quién es el que nos conectaba. ¿Cuál es la posición de cada celular? Claro, ¿cuál es la posición de cada celular? Eso se hace con cualquier teléfono. Yo te puedo mandar a vos un aviso de, hola, Hugo, ¿me aceptás para saber dónde estás? ¿Vos me pones sí o no? Nos ponemos mutuamente, eso se usa mucho para controlar a los niños y todo eso. Entonces, por eso es que él sabe que vos estás en el Puerto de Olivos. Obvio, y porque yo se lo dejo ver, porque yo podría no dejárselo ver. Exacto. El juego es, ¿vos me podés ver o no? Entonces, yo vengo al Puerto de Olivos y te muestro que estoy en el Puerto de Olivos. Ok. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces aparece el señor psicópata. Aparece el señor psicópata y cuando yo veo que aparece, digo, bueno, capaz que viene. No, no, él se dio vuelta, él me vio y se fue. El señor psicópata me vio y se fue. Entonces, yo me dirigí hacia mi casa. Y en el trayecto hacia mi casa, veo el auto del señor psicópata como a siete cuadras de Puerto de Olivos. Que esto es muy importante, como a siete cuadras. Con lo cual digo, ah, está a siete cuadras, hasta que llega acá y qué sé yo, ya está, ya pasó. Entonces, cuando el remisero toma la ruta para ir a mi casa, me dice, quedate tranquila, que ya queda atrás, porque está a siete cuadras el auto. No sabemos cómo de pronto lo teníamos al señor ese pegado atrás del auto. Atrás del auto. O sea, que sabía todo lo que ibas a hacer. Sabía todo lo que iba a hacer y cuando yo llego a mi casa, él ya me ganó y estaba en la puerta de mi casa esperando. Esperándote. Sí. Entonces yo pasé, yo no quise bajar porque esto viene para lío. Y le dije al señor remisero, demos alguna vuelta hasta volver a mi casa. Alto juego, ¿eh? Alto juego. Alto juego. Muy bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante este aspecto lúdico en varios niveles, de complejidad también. Donde hay una participación activa de parte de los dos. Sí. ¿Y te quedó algo más para contar? No, y de esa noche lo que me quedó, te conté lo del GPS. ¿Qué más? A ver ahí es lo que me está quedando. Había un poquito más. Ay, sí. Ayúdame. Ayúdame. Bueno, entonces quedamos con que este hombre, ¿no es cierto?, que ya todo el mundo se dio cuenta, que es un psicópata y que está ejerciendo un tipo de poder sobre su complementaria acá presente y que consiste en un dominio prácticamente absoluto de su juego. Pero esta característica es muy interesante, lo que Patricia nos cuenta, porque primero ella nosotros tenemos todo el valor de contar desde su experiencia y mostrar varios elementos. Una que no, no, acá no hay víctimas, como decimos siempre en la subliminaria, bajo ningún circunstancia, es una víctima, porque va al encuentro del psicópata. Y sabemos que una víctima lo que hace es correr en el sentido contrario del agresor, del victimario. La complementaria no va al encuentro. Pero aquí está todo como expuesto. Patricia no solamente sigue el juego, sino que además ella también participa creando algunos niveles de juegos o algunos matices de juegos, ¿no? Y el psicópata, como lo vimos en la última narración del puerto, el psicópata, ¿no es cierto?, se muestra como un depredador detrás de su presa, ¿no? La sigue, ¿no es cierto?, la ubica, la olfatea, le dice te vi y luego le demuestra que nunca va a desprenderse de él, ¿no? De tal forma que por más que ella acelere con el revisero, que también se mete extrañamente en el juego, ¿no? De última, ¿no es cierto?, el que toma posesión del terreno en este juego psicopático y está presente en la casa es él. Bueno, muy interesante, muy enriquecedor y creo que muchas de las mujeres que están viendo este video, ¿no?, van a aprender muchas cosas y muchas de ellas estoy seguro que se van a sentir identificadas. No tan explícitamente como vos lo narrás con tanta claridad, pero sí a lo mejor, ¿no es cierto?, ciertos niveles que ellos juegan también. Bueno, les agradecemos a Patricia de haber colaborado tanto y por supuesto que te vamos a invitar en una segunda oportunidad para ver otro aspecto más, ¿no? Y a ustedes los esperamos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.